buenos días aquí en animada merce no merce empanadas hoy de que son de camote de camote qué rico aquí está la estufa aquí está don pancho con pasito doña collito y sus tortillas ahora cuántas eso cuántos kilos un kilo dos no había y tuvo que poder hacer este tenía doña toña también hay en el vicio a ver ahí van saliendo los empanados miren qué rica vamos a probarlo nomás una don pancho la merce no le gusta la horneadera nada de esto perdona la rosa no haciendo comida nomás y a mí me gustó mañana que hojas de tostado doña collo aquí está un pancho usted hace mucha empanada usted hacía empanada usted hacía empanada muchas patallona de pan tostado todos y usted ha hago todavía pero no mucho pero algo una tortilla mejor y cochito y la tortilla a cochito va a hacer todavía mañana pasada mucha leña así que dice rosa antes antes yo la de esta que tengan llenita la tenía yo solita de empanada y pan y tostado le digo al envío pero ahora con pues batalla mucho con esta porque me hicieron mal la hornea la estufa yo lo pierdo muy arriba y no tiene no tiene pues la dueña me presta esa esa parrillita me la presta esa que tiene adentro que curiosita para la tortilla tiene calor don pancho café solo quiero no quiere empanada es que comió a la mañana de comiendo en la casa comió chorizo chorizo con huevo comió mucho pero no creo que tenga hambre traigo vas a traer otra le iba a preguntar si traigo otra niña y una de pan también a que horas estábamos ya me quedo cajeta si y me trajo 5 camotitos de donde los camotes de la tienda yo les dije y aquí la tienda ya los iban a tirar yo les quité muy bien estaban un poco así tiraron mucho podridos no saben lo sé todo tira todo tira don pancho si dice que tiraron una caca de puro aguacate te pedí si lastima y allá la tienda nueva la da la muchacha cuando ya ve que que no los va a ver y ven el otro día le dio a la cosa miren nomás mira la estufita mira la estufita el aparatito de la toña el aparatito de la toña si por favor ya lo me lo sé allá puedes ponerle ahí encima la barba pero le falta me falta trae café para que tomen ahí vienen más empanadas para el horno hasta un pan pan de vieja es pan de vieja pan de vieja pan de vieja don panchito ¿le gusta el pan de vieja? míralo ¿le gusta el pan de vieja? ¿le gusta el pan de vieja? ¿le gusta el pan de vieja? no le olvides nada no necesitas moverlo mucho no no le puedes mover pan de mujer es que las empanadas son más fáciles que todo que el tostado el tostado se necesita muy caliente y la empanada nomás así poquito no, de abajo está bien de abajo está bien no está en carro no quiere empanada entonces sí, es panal si, 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 es panal cuando yo me iban cuando estaban ellos aquí bajábamos muy aún y nos íbamos para allá ahí en la casita en la casita que de este que que entonces si tenía buena estufa yo ¿ah sí? sí ahora no mira los restos donde están pues mira los restos los los las varillas están arriba pues no tiene capo para 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 que se cueza y para ¿a quién le está haciendo Rosa? no más merced no más para quien ella a las rosas no más sí tráenmele pues tráenmele y ahora quiere la la mamá de él que me tomara para que la mandaran que me quiere mandar a hacer la la mamá del Mario que le haga dice para que le mande qué gusto aquí en el mesquite mesitito aquí y a gusto muy a gusto aquí en la sombra aquí se llevó todo el día conmigo yo tomo café no se trajo la taza y tomó café conmigo aquí y le traje el café y a veces me trae a mí y a veces me trae a mí como si no a él tomo ahí en la banqueta con él ya sé y lavar la banqueta porque es muy caliente es muy caliente es muy caliente ¿Quién la lava, doña Coyo? sí, lava la banqueta porque echa agua a la banqueta en la tarde sí muy caliente sí y porque ahí se sentamos ahí está la mente y yo el día el día el día no quiere yo que no se queda la banqueta recuerda como a las diez la metes ¿sí? ella me saca la silla luego la Coyo no, no quiero, no quiero porque ella anda más nivelita que yo muy liviana de mis ojos ayer vino sin bordón para acá se fue a la tienda sin bordón ¿también? ya iba lejos collito, el bordón le grité yo ah, señor Bidón me dijo usted tampoco no lo traía le dije yo sí ¿cuándo me sé? el bastón ayer que iba a tier y dice Bidón me dice oye, no le voy a ir sin bordón ahorita le pones una ahorita que la saques le pones una tres abajo acá va ah bueno tres o tres cuántas tazas lleva ya doña Coyo uuuuh de las dos de las dos de las dos la guarda que recuerdo me levantó yo café un día la Coyo se levantó mire bebe a las doce ya está el café ya está el café ya a las dos ya a las dos ya a las doce ya está haciendo café yo una mañana no no aquí voy a tomar aquí voy a tomar ahorita con las empanadas pues estamos viendo las empanadas aquí empanadas don pancho aquí anda ocupado y bien el sábado viene por el sábado el sábado el sábado el sábado vine ahora es martes martes ahora como la puse para que se corte porque en ella queda una lista blanca como me gusta hacer en la que está en la que me ven maría la pintora maría que venga dejárselo que venga por ellos que diga está bien yo que me le presta otro vestido yo la pones el sillo y pues no la ve yo como no voy para allá porque no le llevo es que porque hago pero con que lo voy a mandar cuando haga el huesito que venga maría llámano si mañana va no vas para el mocillo mañana no no mañana no a ver que lo venga a tomar haciendo tostados ahora cuando van a hacer tostados mañana 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 si es que le quiero hacer a me gusta mucho penera me gusta mucho penera le llevo godiendo saber hacer y vale la bolsita así 70 pesos si y con un kilo de harina te salen como 5 de hoja si ya le encardé a la cosa ahorita cual pueblo está bien bueno voy a parar una empanada porque ya no vamos a ir no van a tomar café quiere café don Pancho si quiere café ya lo conozco yo oigo la rosa si ya tenia listo ya a ver ahí vengo doña coye ahí vengo rosita no me empanadas coye que si ya está el café dicen las mujeres por acá que si ya está el café si mi hija mira estoy colando mira a ver mira 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 voy a hacer pipi almer te gusta con chile y todo ya me voy a ir porque tengo que ir a comprar una despensa a la tienda ah yo te ibas a tener no 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 si si voy a tomar ya le tengo su pancita ahí muy rico aquí está la taza de pancita al Fabián no le echa azúcar así mero no te gusta muy fuerte está bien así como usted porque está fuerte ese es mío píjate otro de este porque está fuerte no más que rico el 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 que rico el café colado de talega café de talegazo ahora si ve a ver si está bien está bien está bien bueno algo para afuera eh ok gracias no andes para acá si que termine yo voy a hacer todo aquí ah ok porque no se termine mañana ahí vengo un rico café ahí van a traer el café ahorita mira aquí vamos a sentar con doña Coyo a tomar café es que tengo que ir a la tienda arriba la que sea de estas no aquelas están más frías estas estas están más calientes están más frías estas están más calientes mira Coyo todavía no mira mire 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 está bien bueno está bien sabrosa ahí está la panada de usted don Pancho es que se las está las más frías prueba la uña saborea la puerta muérdela pues ahora don Pancho a ver don Pancho no tiene café no es que no hay plazo a mí no está bien o sí ya terminaste no todavía le falta aquí tengo una adentro cafecito colado qué bueno que fue colado muy bueno café muy buena la empanada acá bueno para y y yo llegando con su casa Así es que fui con doña Ramona en la mañana Fui con doña Ramona en la mañana No fui con el gringo También Estaba bordando Muy buena la empanada Muchas gracias La cajeta música también ¿Cuántos días que está? ¿Cuántos días que hayan? Muy buena Está cabecito pancito La rosa no va a venir a tomar café ¿Qué andan haciendo? Haciendo comida Ah, iba a hacer escote Aquí está la azúcar Tú no, tómate cajita No, no, también no dice Está abrida La de esta La de esta Si no Toma la Está buena doña Coyo Está buena la empanada No, por favor La de la rueda grande, por favor Unas dos Porque con ese Ay, me cayó La ma員 Cómo las empanadas Está muy bien Está muy buena la cajeta ¿Usted la hizo? ¿Al momento? ¿Está bien? pronto se acaba de ir la coño y fui con ella y le dije ya la hice ya le hiciste me la hicieron es que los camotes luego están muy bien muchas gracias por haber visto este video en vivo vamos a terminarlo tengo que ir a comprar unas verduras para las despensas adiós doña cojito adiós adiós a todos adiós don panchito adiós adiós toña emilia merce muchas gracias merce muy rica la empanada muy rica muy bien está muy buena muy sabrosas buenos saludos a todos gracias